Hoy tenemos muchas cosas para festejar y es bueno que lo expresemos de la forma que nosotros sabemos expresarlo con el festejo popular, con el festejo de la gente, con la alegría, con el cántico porque realmente nosotros vamos a ir a una segunda vuelta al entender nuestros principios. Les pido que sea para todos los porteños, porteñas, habitantes de esta ciudad que votaron a todas las fuerzas políticas, los que hicieron al oficialismo la primera minoría, hay que reconocerlo, los que hicieron al oficialismo la primera minoría, a todos aquellos que votaron a otras fuerzas que no entraron en el balotaje. Pero que fueron en la democracia a llevar cuáles son sus posiciones, sus ideas, no importa el número de votos, lo hicieron, fueron a discutir, a debatir, en el único ámbito que conocemos, en el ámbito de la palabra, de la discusión. Y a partir del 31 de julio vamos a trabajar fuertemente para preparar nuestro programa del 10 de diciembre. Vamos, de la mano de nuestras ideas, de la mano de nuestra presidenta, de la mano de todos ustedes, de la mano de todos los porteños y las porteñas, vamos a trabajar para que a partir del 10 de diciembre tengamos el gobierno que realmente pueda transformar la ciudad. Gracias. 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 Gracias.